Sí, bueno, después me tocó ganar título nacional, pero esa noche fue especial, ¿no? Fue que quedó en la historia por cómo se dio el partido, por el rival que era. La verdad que hicimos un partido increíble y una copa muy buena. Después, bueno, se nos dio de quedar afuera por penales en la siguiente fase. ¿Te tocó seguro entristecer a algún familiar de River? ¿Alguna historia así cercana que tengas? Y sí, sí, varios. O sea, tengo un amigo de toda la vida que traicionó y fue a la tribuna de River ese día. Y bueno, hasta el día de hoy lo cargamos, ¿no? Pero bueno, siempre avanzando tú.